La entrega de camiones Volvo modelo FH, cinco unidades fueron entregados por Volvo Perú a la empresa Transportes Cosice. Vamos a conversar ahora con Jorge Macías, tuvimos la oportunidad de estar ahí con Vito Cayo, quien es el gerente de ventas de camiones de Volvo Perú para ampliar la información de esta entrega. Ellos tienen una operación bastante particular, ellos son transportistas de volumen, tienen un camión rígido donde llevan aparte una plataforma también enganchada, entonces pueden llevar hasta 150 metros cúbicos de mercadería. Tienen un transporte bastante especializado y que también los hace bastante rentables. Ellos confían en la marca Volvo básicamente por el soporte que tenemos y también porque son usuarios del producto y han podido comprobar los beneficios de nuestra marca. Estamos hablando de camiones básicamente de estándares del FH con el mismo motor de 440 HP, que es muy conocido en los tractos FH y también es muy conocido en los volquetes. La misma caja de cambios de 14 velocidades, mecánica, también tiene el mismo puente posterior que trae los camiones tractos. Básicamente la única diferencia que tenemos es una mayor distancia entre ejes que les permite llevar mayor volumen. Y no nos quedamos cortos también porque ahora le vamos a dar una muy cordial bienvenida en buses y camiones. Aquí en nuestro programa de Huachano recibimos a todos de la familia Palacios. Ellos son quienes han adquirido estas cinco unidades FH de este exitoso, exitoso modelo. Muy buena compra. Vamos a escuchar de la familia Palacios. Para mí Volvo es Volvo. No hay otra marca número uno en el mercado. ¿Qué tipo de mercancía trasladan ustedes y a qué destinos van? Nosotros llevamos a nivel nacional lo que dice costa, sierra y selva, cosice. O sea, vamos costa, sierra y selva. Eso es el significado de cosice. Vamos a lo que es norte, centro y sur. Normalmente la mayor parte estamos en el norte y en el sur. Pero también estamos yendo a Pucalbo, costa, sierra y selva, cosice. ¿Qué tipo de mercadería trasladan? Llevamos volumen. Mayor parte sería falta de refleta. Es lo que es mayor parte de volumen. Por eso es que los carros son camiones, carretas que tenemos mayor parte y son furgones. Y el servicio de post-venta que ellos les prestan, ¿cómo lo evaluaría usted? La confianza, como le digo al vendedor Rodrigo, es esa comunicación, es ese socio que está pendiente. ¿Cómo van las unidades? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué proyecto tienen este año? ¿Cuántos carros tienen? O sea, es esa comunicación entre el cliente y la compañía que es Volvo, ¿no es cierto? En principio Volvo siempre ha sido una marca muy importante para nosotros. Más que nada por la seguridad que dan nuestros conductores y además por la capacidad que tiene para llevar la mercadería. Y bueno, desde un inicio hemos comenzado con Volvo. Justamente nuestro capital inicial eran dos camiones de segunda de marca Volvo también. Y ahora estamos incrementando más todos nuestros camiones, toda nuestra flota, ¿no? Y seguimos apostando porque nos rinde, nos rinde definitivamente, ¿no? Invitamos a todos los televidentes a probar las soluciones de Volvo. Como pueden ver, no solamente hablamos de tractocamiones y de volquetes o camiones rígidos FMX. Acá vemos una configuración especial porque lo que buscamos es venderle una solución a los clientes. Tratamos de darle la configuración idónea para su operación. Así que visítenos en nuestras oficinas, en nuestra red de concesionarios o danos una llamada para poder conversar sobre sus necesidades.